Eeeeh, ya me ve Uy, uy Uy Una matata AAAAAA No me suelta Dios Es una judía, no me salvaste Abajo de la cama Si, podría ser Elena, bajé al compañero Ah, sabés lo que Vos viste como estabas sacudiendo la cabeza, no? Si Yo creo que Un small wolf I think Si Si O No entendí nada Para ser Dante en 2012 No entendí nada Pareces Dante en 2012 No tendré algo en la comput Pero bueno LOL Si sos vos, es bien tic ¿No tenés el juego? ¿No tenés plata o no tenés casa? No, es que mi hermano me vino a pedir el talco Ah Dante está en España Y encima me marcan como dos horas después de que estaba atrás mía Encima te mató el mismo jugo que a mí Yo tengo una habilidad para hablar con los adultos Yo re nervioso me hiciste acordar cuando hablaba con la vieja de Fabric Digo, no para ¿Eh? No, no ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Fabricio! ¿Cuándo, cuándo? Uy, empezaste a matar 6 No ¿Ves lo que pasa? 6, 7, 8 Así, empezaste, boludo ¿Y sabes lo que pasa tan bien? Le mando ir por tu casa, lol Lucas es una perra Si no tiene que parar ¿Viste Dante? Es una perra, es una perra loca Soy la perra, perra de Candy ¿Qué dices? ¿Qué? Dejé a remorir acá Dejá, callate, no digas nada No digas nada Que está ahí campeando Que estaba por ahí la pibita Me mató igual, no importa ¿Vos te jodiste? Sí, está tu ca... Está tu ca... Pero, encima, Candela, no sé si tiene filmado uno de esos momentos cuando... Yo estuve Yo tuve que llamar a la mamá derecha para que... No lo sabías, gato, pero yo siempre estuve ahí Lucas... Lucas... ¿Viste, Farisio? Es un depravado, vamos a quemarlo Que tu mamá le pegué un tiro... ¡Encuérenlo! No, Dante, lo tuyo fue horrible Dante, ¿qué dijiste? No sabía que patiabas para ese equipo Yo soy un hombre Se intercambiaba los roles, chicas Es verdad Es que siento que... Es que siento que igual El rol de acá de los defensores de las mujeres Sirve mucho Pero hay... Es porque las amas de casa tienen que defender su puesto Claro Se mató solo con un C4 Juegos de China, es bueno Ah, la mierda, no sabía que me encontré yo si tenía 5 años cuando murió 5, para 50 No, 5, 5 Vale, que lo que tenga 10 puntos más que ya, am que Se murió en mi pez, am que No te plieme tu bolsita, am que Movete, ya Lolo.. Una p*** que te parió, déjalo La dejo y lo amo Soy más importante Mujeer Cuántate el mapa ¿Casi, casi nunca jugué? ¿Cómo que buen mapa? Boludo, ese mapa es un mapa más abierto como el objetivo tu tía El uso es la cara tiraba ¿Eh? Tú veas cantando a Isete Jajaja No, no tenés descaro, Dante Ahora va a poder jugar a Dante Chicos me voy a dormir Me voy a dormir Chicos me voy a dormir ¡No! ¡No! Chay, ¿y nuestro John? ¡Ah! ¡Hey Wic! ¡Follow me! Te estoy diciéndole a Wic, Wic ¡Ponete en el cuadrado, Cande! ¡Acá! 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 ¡Ah no! ¡Tenemos que entrar en el auto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Maneja! ¡Maneja Fabri! ¡Dante anda a manejar! ¡Anda a manejar! ¡Dante! ¡Anda a manejar! ¡Dante! ¡Anda a haciendo concha! ¡Dante! ¡No puedo manejar! ¡No me deja! ¡Fadricio! ¡Mirá la Cande tirada en el piso! ¡Con un blanco tirador! ¡No vamos a disparar! ¡Vale mierda! ¡Dale mierda eres! ¡Mantenelo, Dante! ¡ метá! ¡Túbate! ¡Cande volvé, urbanas! Ahí está, ¡no vamos, nos vamos! ¡No paren de disparar! ¡導oto se quedó sin Cariño y